¡Ay, sí! ¡Ellis Martínez! ¡Un camarón! Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a las lunas Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Cotar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra, enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez ¿Qué pasa? Porque no viene ya Mis ojos están cansados mirando Y ni siquiera la veo pasar Si tú no vienes me van a ver llorando Ay, querida Ay, querida Ya no me digas que no me estás amando Ay, querida Ay, querida Ay, querida No pienses más Y regresa ya Tú eres quien me da La felicidad Ay, caramba Ay, caramba Ay, caramba Ay, caramba Ay, caramba Ay, caramba No te quiero perder Pasé mucho trabajo por ti Ay, no me quieras matar el corazón Es que me siento Es que me siento tan acostumbrado Que ya no puedo vivir sin tu amor Ay, me da miedo y aquí estoy sufriendo Ay, querida Ay, querida Ay, querida Ay, querida Y mi alma casi se está muriendo Ay, querida Ay, querida Ay, querida Ya no juegues más Y ven para acá En un rinconcito Te voy a esperar Ay, caramba Ay, caramba Ay, caramba Ay, caramba Ay, caramba Que me pase la mano Que me descarillito Que me quiera ser Mi amor sí Toma Lo que no pude darte Que hizo desencantarte Yo no te quiero perder Mi amor Perdóname 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 Yo sé lo que pasó Yo sé lo que pasó Pero el culpable Perdóname mi amor Solo he sido yo Y reconozco mi error Perdóname Perdóname Yo sé lo que pasó Yo sé lo que pasó Pero el culpable Perdóname mi amor Solo he sido yo Y reconozco mi horror Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Veniste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrá Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrá Separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mis pies Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mis pies Amor Amor, amor, amor El día se ha congelado Porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón No Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña En el silencio De mi habitación Imagínate que paso De la risa al llan Y hasta hoy nunca en la vida Había llorado tanto Imagínate preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo Que te vuelva a amar Dime que la lluvia Ha caído por error Y que ya no hay tiempo Para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te vea temblar Voy a hacerme loco Porque te espero otro amor Dime que me quieres Y que pronto volverás Que aunque no sea cierto También fingiré esperar Mánchame la vida Con un juramento en vano Que me pides que haga Mientras me sueltas las manos Si me niegas la lluvia Que me ahogue la vida Y esa brisa tan fría Que congela mis manos Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Ay mami Recuerda que soy Willy Willy Tú nos encuernos las noches Que siempre pasaste conmigo Amor Decías que siempre quería Vivir a mi lado Promesas que solo quedaron Clavadas para siempre De mi alma Haciendo el amor Me decías Que me queríamos Me hacías creer Que era cierto Que tú me sentías Por mí Muerto me estaba fingiendo Mujer Tú no tienes Sentimientos Y lloraré Porque siempre Finiste en mí El amor que anhelabas Para siempre Ser feliz Y lloraré Porque siempre Finiste en mí El amor que anhelabas Para siempre Ser feliz Yo Que te amé Johnny James Te dije Evidente De mi corazón Sin embargo Tú Me engañaron De mi amor Te burlaste No te importaba El amor Que yo sentía Por ti No te importó Mi dolor Y me hiciste Sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor No se juega Más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor No se juega Más si es de verdad Yo Nunca pensé Llegar a amar Así como te amo Así como te amo A ti Qué dolor Ahí en mi alma Ahí en mi alma Ay amor Me engañaste No te importaba No te importaba El amor Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor No se juega Más si es de verdad Estoy sufriendo una pena Que está acabando conmigo Que mi mujer se me fue Y no sé dónde habrá ido Que mi mujer se me fue Y no sé dónde habrá ido Quizás mal yo la traje Y hoy estoy arrepentido Quizás mal yo la traje Y hoy estoy arrepentido Hace tiempo que estoy Sufriendo esta pena Hace tiempo que estoy Llorando por ella Y si la ven, díganmele así Que nunca en la vida le pienso olvidar Que si ella regresa yo la vuelvo a amar Y sigo sufriendo por ese querer Que un día fue mi culpa y un día se me fue Sigue el chaval Ahí, ahí Todo eso ahí Paso los días esperando Y no encuentro el olvido Es malo para olvidar A quien siempre se ha querido Es malo para olvidar Es malo para olvidar A quien siempre se ha querido No sé qué será de mí Si es que me mata esta pena Si es que me mata esta pena Tomando estoy aquí Tomando estoy aquí Y sigo pensando en ella Tomando estoy aquí Y sigo pensando en ella Hace tiempo que estoy Hace tiempo que estoy Sufriendo esta pena Hace tiempo que estoy Llorando por ella Y si la ven, díganmele así Que nunca en la vida le pienso olvidar Que si ella regresa Yo la vuelvo a amar Y sigo sufriendo Por este querer Que un día fue mi culpa Y un día se me fue Y sigo sufriendo Por este querer Que un día fue mi culpa Y un día se me fue Que nunca en la vida Le pienso olvidar Que si ella regresa Yo la vuelvo a amar Y sigo sufriendo